¿Por qué no me carga Marketplace en Facebook? La solución. Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Si este es el error que te sale, esto es lo que vas a hacer. Ve a la App Store o a la Play Store y actualiza Facebook. En este caso, está actualizada. Luego de hacer esto, vea los ajustes de tu celular y a la opción de Aplicaciones. Y entra allí en Administrar aplicaciones. Busca Facebook. Te muestra toda la información de la app. Escoge Almacenamiento. En esta sección, en el ícono de abajo, dale Limpiar datos. Y le vas a dar a Limpiar caché. Ahora OK. OK. Salimos de allí y vamos a verificar si podemos ver Marketplace. En la sesión de Facebook, toca las tres rayitas de la parte superior. Ahora en Configuración. Seguidamente, en la sesión de Preferencias, ingresamos en Barra de navegación. Y a su vez, en Personalizar la barra. Aquí te debe aparecer Marketplace y el acceso directo. Si no está aún, vamos hacia atrás. En Ayuda y asistencia. A su vez, pulsa Servicio de ayuda e ingresa en Marketplace. Te muestra varias soluciones para solventar tu problema con Marketplace. Ahora te pregunta si te ha sido útil. Escoge la opción No. Ahora selecciona la solución No funciona. Y procede a escribir tu problema. Dale Enviar y espera a que el equipo de meta solvente tu problema con Marketplace. Espero que hayamos sido de utilidad. Si fuimos de ayuda, dale Me Gusta y síguenos.